Buenos días chicos de segundo año, espero que estén bien. Les habla la profesora Josemic Méndez y hoy continuaremos con la explicación del tema receptores sensoriales. Lo primero que recordaremos es que cada receptor es específico atendiendo al tipo de energía que recibe. En la clase anterior mencionamos como los estímulos relacionados con la temperatura, presión, son percibidos por distintos receptores cutáneos que se encuentran en la piel. Los estímulos químicos como los olores son percibidos por los receptores que se encuentran en el epitelio olfatorio, mientras que los estímulos químicos derivados del sabor de los alimentos que consumimos y térmicos por la temperatura de los mismos son percibidos por los botones gustativos ubicados en la lengua. Entonces, ¿quiénes se encargan de la luz y los estímulos mecánicos como las ondas sonoras? Aquí es donde detallaremos los diversos mecanismos empleados por los receptores ubicados en el ojo y el oído, para poder integrar toda esa información y convertirla en imágenes y sonidos respectivamente. Es importante en un determinado ambiente que los organismos tengan la capacidad de interactuar con su entorno y su capacidad de responder a toda esa información que recibimos viene dada por una serie de receptores con los que contamos. En el ojo podemos encontrar una serie de estructuras que de manera organizada nos ayudarán a cumplir con la función de percibir la luz y colores, formas y objetos. Las más fundamentales son los globos oculares u ojos, los nervios ópticos y la región posterior de la corteza cerebral. Los ojos o globos oculares los podemos ubicar en la cara, específicamente dentro de dos cavidades que se encuentran en el cráneo, denominadas órbitas. Los mismos están conectados a ellas mediante los músculos oculares extrínsecos, que le dan soporte y movimiento a los globos oculares. Existen un conjunto de estructuras externas que protegen al ojo y ayuda a que éste desempeñe su función visual. Entre ellas está el aparato lagrimal, cuya función es producir lágrimas, así como su distribución por toda la superficie del ojo y eliminación hacia las fosas nasales. Asimismo, las cejas y pestañas, que evitan que el sucio, polvo, partículas extrañas y sudor, ingresen al ojo pudiendo irritarlo. Por otra parte, los párpados son un conjunto de membranas móviles de la piel que tienen como función cubrir los ojos mientras dormimos, protegerlos de la luz excesiva y de la entrada de sustancias y cuerpos extraños, así como la distribución de sustancias lubricantes sobre el ojo. Los párpados en su superficie interna, al igual que la porción anterior del globo ocular, están cubiertos por la membrana conjuntiva. Su función es proteger al ojo de agentes externos, aunque también interviene en la formación de componentes de la lágrima y en la defensa inmunológica del ojo. Cuando dicha membrana se inflama, genera un cuadro llamado conjuntivitis, caracterizado por ese color rojo en la parte blanca del ojo. En relación con la estructura interna del ojo, se cuenta con la pared del globo ocular y el interior del globo ocular. En la pared del globo ocular encontramos a la túnica externa, formada por la esclerótica y la córnea. La esclerótica es una capa de tejido fibrosa que cubre las tres cuartas partes del ojo, siendo la capa más externa. Esta desempeña funciones protectoras. La córnea es una estructura transparente que participa en el enfoque de los objetos, permitiendo el paso de la luz hacia el interior del ojo. Al mismo tiempo, protege a otras estructuras como el iris y el cristalino. Por otra parte está la túnica media, que contiene al cuerpo ciliar, la coroides y el iris. El cuerpo ciliar está en la región anterior del ojo. Su función tiene que ver con la secreción del humor acuoso. Entre sus estructuras encontramos a los músculos ciliares. El iris es una estructura pigmentada que se encarga de darle la coloración al ojo. En su parte central tiene un orificio que puede dilatarse o contraerse, regulando así la cantidad de luz que ingresa al ojo. Este se encuentra unido a la coroides. La coroides es una capa que se encuentra entre la esclerótica, que es la capa más externa, y la retina, que es la capa más interna. Es oscura y esto permite que pueda absorber el exceso de luz que ingresa al ojo. Al mismo tiempo presenta vasos sanguíneos que nutren al ojo. Por último, en la túnica interna se encuentra la retina, que está en la región interna y posterior del globo ocular. La misma contiene los fotorreceptores o receptores visuales, que generan impulsos nerviosos que viajan a través del nervio óptico hasta la región posterior de la corteza cerebral, donde se integrará la información y se convertirá en sensación visual. En el interior del globo ocular existe una cavidad que se subdivide a su vez en dos. Las mismas quedan separadas por el cristalino. De la córnea al cristalino se encuentra la cavidad anterior, dividida a su vez en cámara anterior, que se encuentra entre la córnea y el iris. Aquí ubicamos a los procesos ciliares encargados de producir el humor acuoso, cuya función es nutrir al ojo, humedecerlo y regular su presión. La cámara posterior se encuentra entre el iris y el cristalino. Por otra parte, la cavidad posterior se encuentra entre el cristalino hasta antes de la retina. Contiene alumor vitreo. Este líquido o este fluido es encargado de mantener la presión interna del ojo y que la retina no se desprenda de la pared del globo ocular. Este líquido es viscoso. Todas las estructuras explicadas anteriormente participan en el mecanismo de la visión. Cuando recibimos estímulos luminosos, experimentan cambios en su dirección por atravesar medios de distinta densidad al penetrar al globo ocular. La luz se concentra en la córnea, atraviesa el humor acuoso, pasa por la pupila, converge en el cristalino y se proyecta en el humor vitreo. Por último, llega la retina. Para que se forme la imagen en la retina, tienen que ocurrir cuatro procesos. El primero es la refracción de la luz, que no es más que un proceso por el cual la luz cambia de dirección, ya que en el interior del ojo atraviesan medios cuyas densidades son distintas. Aquí participan la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vitreo. El segundo proceso es la constricción de la pupila. Este proceso es realizado por los músculos que conforman al iris, que se encargan de aumentar o disminuir el diámetro de la pupila, regulando así la cantidad de luz que ingresa al ojo. Cuando hay mucha luz, la pupila se contrae. Cuando hay poca, se dilata. El tercer paso es la acomodación del cristalino, el cual modifica su curvatura con la intención de enfocar los objetos. Para la visión de lejos, su curvatura disminuye. Para la visión de cerca, su curvatura aumenta. Este mecanismo puede realizarlo gracias a la contracción y relajación del músculo filial. El cuarto proceso tiene que ver con la convergencia de los ojos, que es realizado por los músculos oculares extrínseos, para enfocar ambos ojos en un objeto determinado, obteniendo así una visión binocular y generando una sola sensación visual. Entonces, el mecanismo de la visión se resume en lo siguiente. Al incidir la luz en el ojo, se concentra en la córnea, atraviesa el humor acuoso, pasa por la pupila, converge en el cristalino y luego es proyectada hacia el humor vítreo, hasta llegar por último a la retina. Aquí la imagen se proyecta al revés. Se generan impulsos nerviosos para que la información viaje a través del nervio óptico hasta llegar al tálamo. De allí pasa a la región posterior de la corteza cerebral, donde la imagen se proyecta adecuadamente, convirtiéndose así en una sensación visual. Es importante señalar que para que se lleve a cabo el mecanismo de la visión, en la retina existen dos tipos de fotorreceptores. Están los conos y los bastones. Los conos son los responsables de la visión diurna, mientras que los bastones de la nocturna, gracias a un pigmento denominado rhodopsino. Este responde a la luz total, permitiendo ver en blanco, negro o escala de gris. Los conos son menos sensibles a la luz en comparación a los bastones. Existen distintas anomalías de la visión. Entre ellas están la miopía, ¿en qué consiste? En que los objetos se enfocan delante de la retina, ya que es un ojo más largo de lo habitual, lo que provoca que se vean mal los objetos que son lejanos, pero bien los objetos que están cerca. Por otro lado tenemos a la hipermetropía. Esto hace que los objetos se enfoquen detrás de la retina, ya que el ojo es más corto de lo habitual, lo que provoca que no se vea bien ni de lejos ni de cerca. El astigmatismo es cuando se presenta alguna alteración en la curvatura de la córnea, lo que provoca una mala visión tanto de lejos como de cerca. Los objetos se ven deformados. Por último tenemos a la presbicia. Es un defecto de la vista que consiste en la disminución de la capacidad de enfoque del ojo. Esto es debido a que el cristalino disminuye su poder de adaptación. Esto sucede a partir de los 40 a 45 años de edad. Como consecuencia existe una dificultad para ver nítidamente los objetos cercanos. Bueno chicos, esta fue toda la explicación correspondiente al ojo como receptor visual. En la próxima clase detallaremos los mecanismos utilizados por el oído para poder convertir las ondas sonoras en sensación auditiva.